Pueden ver más que todo fugas de gas, cilindros envueltos en llamas, camiones, el área de llenao, pero lo más arriesgado era lo que eran los cilindros que abastecen esa área, ¿verdad? Entonces, por lo que se procedió a ingresar al centro donde estaba quemándose, donde estaban las llaves de paso, que fue lo que ayudó al 100% a que se controlara el incendio. ¡Gracias!